Hola señora, buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Está veniendo tu aguajito? Ahí voy. ¿Tu manguito también? ¿Ya cómo está el aguajito, señorito? Son cinco por un sol. Cinco por un sol en el aguajito. Sale con su salsita, ¿verdad? Señora, pero a mí me dicen que cuando se come aguajito se hace maricón. No creo que no. Yo me doy para que come, para que me echa tu chura. ¡Ay, coño! ¡Ah! ¡Quambilquitos! ¡Lo que estaban esperando! ¡Ya que había salido! Y vamos a fandichar con tu grupo, diversión desde Cucelpa. ¡Ay chicas! ¡Vamos a fandichar! ¡Vamos a fandichuar! ¡Hey, hey, 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 hey! Hay creencias en la selva, hay creencias en la selva, En la selva Dicen que el agua que te hace Ya un color Dicen que el agua que nos hace ya un color No sé si creer Vemos sin cantidad Nosotros fermentados se sienten bien mujer Nosotros fermentados Se sienten bien mujer Y todavía te dicen ¡Ay, madre! ¡Ay, apúrate! Son delicaditos comiendo sus aguajes Son delicaditos comiendo sus aguajes Hormonas femeninas les hace chantolón Hormonas femeninas les hace chantolón ¡Ay, el agua ajena nos hace pulso! ¡Estás a las dos horas! ¡Ay, ay! Chantolón, chantolón Son los chupeteros Chantolón, chantolón Son los chupesores Chantolón, chantolón Son motocarristas Chantolón, chantolón Son los chupesores ¡Ay, apúrate! ¡Ay, apúrate! Chantolón, chantolón Son los chupesores Chantolón, chantolón Son los chupesores Chantolón, chantolón Son los sirenatos ¡Ay, la miguelina! ¡Aleí! ¡Vamos a seguir saltateando! ¡Don Pablo Flores Navarro! ¡Vamos ya para millar con tu grupo! ¡Diversión! ¡Diversión! Hay creencias en la selva Hay creencias en la selva Dicen que el agua Que hace su color Dicen que el agua Que nos hace su color No sé si creer Vemos en cantidad Modernos fermentados Se sienten bien mujer Modernos fermentados Se sienten bien mujer ¡Ojo de loca! ¡No se equivoca! ¡Dame que te doy! Chantolón, chantolón Vemos en militares ¡Ay, no, chicos! Chantolón Vemos en madereros ¡Segonos la hora! Vemos en policías ¡Ay, no, chicos! Chantolón Vemos en doctores ¡Ay, no, chicos! Chantolón, chantolón Vemos en ingenieros ¡Hola! Vemos en comerciantes ¡Hola! ¡Jueces y fiscales ¡Ricas! Están en todas partes ¡Chicas, chicas! ¡Faltó uno! A los músicos También les gusta el aguaje ¡Ja, ja! ¡Y aquí en Estudio Violeta y Cinco ¡Seguimos partidando! ¡Hey, hey, 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 hey!